Ricardo Osorio ¿Te faltaría mucho? No, ya estoy, ya le pregunto al técnico cómo estaba, le gustó muy bien. Creo que esas dos semanas que he tenido con ese trabajo, aparte de mis compañeros, me ayudó bastante para poder estar ya al cielo. ¿Este sábado en el lugar? Ojalá, pero ya es sesión de técnico y esperemos un día de que me toque. Ricardo, el día de la presentación del equipo contra András, en la rueda, se mencionaste que el presente es jugado y faltaba todavía saber a los 5 de la tarde, ¿no? Ojalá, con el calor, ahora, pues, con un poco ya les acaba de mencionar que se abre la posibilidad de no poder jugar al centro de la música. Yo creo que sí, se ve mucho mejor, ya que, créeme, el clima te limita, quieras o no, jugar a 40 grados, a 48 grados te limita mucho, va a ser un buen partido. Las piernas están acabando, no va pasando el tiempo, pero si juegas a las 7 de la noche tienes de 7 a 9, que es una temperatura muy agradable para hacer un buen fútbol. Gracias.